Dicen que los celos son inseguridad Yo lo que tenía por los celos de María Todo lo que trabajó en humo se convirtió Celos, celos son los que enredaban su corazón No se da basta del gato, si no me voy yo la mato Del suelo que va pisando María lo está celando Celos, celos son los que enredaban su corazón Los celos de la María llegaron al colombia Cuando a Juan ella le decía que ni en el viento creía Celos, celos son los que enredaban su corazón Por los celos de María Juan se fue Perdió lo que tenía y a sus hijos sigue amando Ya no lo sé la María del suelo que va pisando Sucede que la María ya no encontraba que hacer Llevó su melancolía hasta la vía del rey No se lo temaría, Juan se fue Y quien te ha dicho que por falta de tus huesos Yo voy a ser un desgraciado en el deber No se lo temaría, Juan se fue María, María, María con su cantaleta te digo María y Simón me tiene usted No se lo temaría, Juan se fue Solo me queda recoger las maletas y buscar otra mujer inteligente No se lo temaría, Juan se fue Detrás de cada hombre casado en el mundo Hay una mujer que lo persigue Juan se lo temaría, Juan se fue No se lo temaría, Juan se fue No se lo temaría, Juan se fue Por los celos de María, Juan se fue Si solo será, si solo será no lava ni plancha ni coser Por eso yo me quité Por los celos de María, Juan se fue Y el juez me pregunta que si yo quiero volver Y yo le digo no hay cráneo Por los celos de María, Juan se fue Quinta, 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 quinta Gracias por ver el video.